¿Tienes palabras? Vamos a estirarnos un poquito. Estamos un poquito agarrotados. De acá, pastora. Se arroxen aquí, por favor. Vamos a leer una porción de la Palabra de Dios que se encuentra en Hechos 16, del 14 al 28. Hechos capítulo 16, a partir del versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, rendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con balas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cártel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando leí esta porción de la palabra, vemos que Pablo y su compañero, pues por hacer el bien, por dedicar la palabra, fueron castigados, azotados y echados de la cárcel. Pero luego empezaron a cantar lindo y el Espíritu de Dios, que es una obra magnífica, ¿no? Estás con libertad. Y yo te pregunto, ¿cómo estás esta mañana? Todos dicen bien. Todos dicen bien. Pero no importa si no estás bien, porque lo importante es que seas como eres, estando bien o mal. Aquí el Señor es el que hace las cosas y no hace la obsesión de personas de ninguno de ustedes. Yo quiero leerles unas cosas que dice Santiago, en el versículo 5.13. Ponlo en pantalla. Santiago 5.13. ¿Está afligido alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que canta la balanza? Si estás afligido o triste, ora. Ora al Señor. Y si estás alegre, canta la balanza. No quiero obligarlos a ninguno de ustedes a que cante la balanza si no quieren. Porque no estaría cantando ni haciendo las cosas con el entendimiento, ni con el Espíritu, ni en la verdad de Dios. Sé como eres. Si estás mal, ora al Señor y que el Señor te entrega paz en tu vida. Y si tienes ganas de cantar al Señor, canta con alegría y con gozo. Nosotros vamos a cantar a Jesús. Y el que quiere cantar a Jesús como nosotros, para darle gracias, porque nos sentimos alegres, pues lo hacemos. Y el que no, que oye. ¿Vale? Cuando uno canta al Señor, hay libertad. Hay libertad. Lo vimos. Entre Pablo. Ayer escuché una frase que dice que la voz de Dios es la música, o la música es la voz de Dios. Y me impresionó esa frase. Es verdad. Dios actuó a través de los cantos y de los himnos. Y eso es lo que te invito a hacer. Pero lo que te repito, si estás triste, ora al Señor. Y si quieres cantar con alegría, hazlo también. Canta la balanza al Señor. ¡Gracias! Vamos a cantar a Jesús. ¡Gracias! 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 Higno de los ojos, higno de los ojos, rey de mi corazón, rey de mi corazón. ¡Gracias! Higno de los ojos, higno de los ojos, rey de mi corazón. ¡Gracias! Higno de los ojos, rey de mi corazón. ¡Gracias! 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 No te aboraré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús El tiempo de alabaré al Señor también con nuestros testimonios, con lo que ha hecho Él en nuestras vidas. Yo no sé si algún de ustedes quiera el testimonio en esa semana en el que ha hecho Señor en su vida, o simplemente dar la bienvenida a alguien ¿Alguien? ¿Bueno? ¿Antoñita? ¿Bien? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Qué hable de los hijos? ¿Habla de los micrófonos? Buenos días Le quiero dar gracias al Señor porque yo tengo tiempo mucho tiempo hace dos años y mi hijo que me caí con unas escaleras me quedé destrozada de todo y cada vez iba a más no podía caminar sino ayudada de de la andadora que tengo en mi casa el andador y yo tengo mucho tiempo para resolver tengo mucho tiempo para hablar con el Señor y yo nunca he pedido a pesar que estoy enferma hace muchos años nunca he pedido que me que me ponga buena así que me dé fuerza para seguir lo que tengo y pero ahora lo que le pedía era que me me ayudara a caminar porque el sentarme en una silla que me tuvieran que levantar ayudara a levantar es muy triste y yo me encontraba con más ánimo de poder caminar el médico me mandó yo todo lo puse en una silla y la doctora que me que me lleva me mandó a hacer una prueba que fueron unos aletrolos en las piernas y lo hicieron por la tarde y por la mañana cuando me levanté me pude levantar de la cama que no lo podía hacer sino haciendo un esfuerzo tremendo y y y lloraba era lo único que yo me pudiera valer solo para para levantarme y caminar y y las oraciones digo que el señor todavía hace milagros y él busca la manera de busca los medios para para poder hacer su voluntad en el nombre de Jesús que oren que oren con con firmeza y sabiendo lo que están teniendo bueno bueno no voy a faltar no trabajo bueno bendiga bendiga a todos estoy muy contenta porque hace tiempo nosotros no teníamos una habitación desocupada y dice yo estábamos orando por una persona que nos traía una persona esta vez cristiana que lo pasáramos mejor con ella y o que le bendijéramos no o ella nos bendiga a nosotros por las dos cosas a la vez y resulta que bueno me llaman por teléfono era una una amiga que siempre ha venido a la iglesia y y estaba pasando un momento difícil sin trabajo y bueno yo le digo bueno vente claro que sí podemos tenerte empezamos a orar con ella y ya el señor le ha provisto trabajo le ha provisto una ayuda y de verdad que hemos visto la mano de Dios en su vida también se ha animado a venir a la iglesia se ha animado a orar con nosotras y yo le cuento a mi madre que está en Venezuela le digo mamá sabes que te acuerdas que no tenía una persona en la habitación y me dice si he estado orando por eso hija y yo le cuento bueno mamá me pasó esto y me dice no puede ser entonces ella dice orale yo estaba orando a Dios que te enviar a una persona exactamente necesitada que tú pudieras o que ustedes pudieran bendecir y de verdad se ha ocurrido y le doy gracias a Dios por ello y también a los días llegó otra persona Aide que Dios nos la trajo desde Alemania y bueno ella es venezolana pero también quiere contar algo de lo que Dios ha hecho en su vida en estos días que estaba con nosotros también pasó un momento difícil pero vemos que Dios ha estado tratando con su vida y orando de una manera preciosa ay hola yo me llamo Aide soy de Venezuela pero vivo en Berlín y me vine para acá por como digo yo para curar mi alma por momentos que estoy pasando por una situación personal con mi hija y bueno Dios yo dije un día me levanté y dije me tengo que ir de Alemania necesito ir a limpiar mi alma a encontrar y buscar a Dios para tener fuerza yo soy congregada bajo la iglesia cristiana tengo mi hija tiene 20 años y yo tengo siendo cristiana como 22 23 años más o menos y siempre donde voy siempre estoy congregada bajo la iglesia estoy congregada bajo la iglesia por internet de Verbo Canadá en Montreal también la de Munich recibo mis boletines y a través de todos los años de mi vida que yo he estado y he tenido a Dios conmigo tengo testimonios así que pero para escribir un libro y en todos los momentos últimamente en mi vida ha sido impresionante porque siempre me llegan los boletines de todos lados de las iglesias donde estoy para alimentar mi espíritu para alimentar mi alma y con las palabras exactas para todo lo que me está sucediendo es como que Dios sabe tú estás sufriendo por esto pues ahí te va la palabra para que superes toda esa angustia para que entiendas todo lo que te está pasando y eso para mí es muy grande y es muy perfecto entonces me vine para acá para Alemania para Tenerife buscando abrir otro camino y me encuentro con que sabía que este país estaba detrás de la condición que se encuentra pero no para tanto entonces mis planes cambiaron llegué donde una persona que es conocida de toda la vida ahí sucedieron cantidades de cosas plum y decidí plum oré en la noche y dije bueno Dios yo me voy de aquí porque esto no es de Dios aquí esto no tengo paz más bien lo que vine a encontrar fue como encontrarme con el demonio enfrente mío oré inmediatamente me levanté a la mañana siguiente llamé a un conocido aquí en la isla y le dije plum vámonos para la calle te levantas temprano porque me tienes que ayudar a buscar a este donde una habitación donde estar el restante de tiempo que tenga yo que estar aquí y fui salimos vi tres habitaciones y cuando las vi la depresión que me dio fue así flum más abajo para el piso pero pegada de la tierra que yo dije no yo me devuelvo para Alemania entonces yo no puedo vivir así y yo orando yo le digo ayúdeme llévame a un centro comercial necesito aire siento que me va a dar algo que me voy a desmayar yo necesito tener paz necesito sentarme a orar necesito llamar a Dios para que me ayude para que me auxilie entonces me lleva el meridiano y cuando me lleva el meridiano me lleva arriba a Zoe y ahí fue donde nos sentamos y cuando nos sentamos veo que me trae un vaso de chinoto y me dice no es que aquel de allá que trabaja es amigo mío de Zoe y por ahí lo vi elzo que está por allá y me dice él es de Venezuela y yo le di yo lo saludo así de alejo hola Venezuela y entonces inmediatamente cuando lo saludo que lo abrazo y todo le digo hola como está y ahí le brinqué arriba y le dije elzo tú no conoces a nadie que está alquilando una habitación un lugar donde meterme y me dice sí plom inmediatamente me conectó con Lisette y con Orale y de verdad ha sido para mí una bendición el haber caído porque Dios tiene un propósito en la vida para cada uno de nosotros en tribulaciones en desespero en enfermedad en angustia en todo es nuestro bastón doy fe y testimonio de ello que tú te alejas como me han dicho a mí cuando yo me alejo y me lo dice mi pastora de Venezuela tú nunca vas a dejar de recibir palo hasta que tú entiendas que Dios es primero que tú que Dios es primero que ante todas las cosas y que deposites en él tu necesidad y todo y dejes obrar a Dios y olvídate al depositarlo olvídate ya de todo y deja que él haga para que veas que él va a responder a todo lo que tú necesitas pero nuestras angustias nuestros desesperos no dejan que Dios trabaje y he entendido también que no es que nosotros somos los que queremos es Dios que pone y dispone nosotros pedimos y dejamos ahí y de verdad del tiempo que llevo ahí que mañana va a ser dos semanas mi espíritu para como llegué aquí a Tenerife y como me encontré a nivel espiritual en palabra en oración y todo se ha elevado pero de la noche a la mañana el cambio para mí ha sido pero otra persona tengo otro otro color en mi alma tengo fuerzas y se ha renovado de verdad mi vida y he superado cantidades de cosas que de verdad tenía que para lo que vine y ahora con el favor de Dios también estuve buscando orando para volver a llegar a Berlín ya encontré un lugar y Dios sabe porque hace las cosas ya me voy si Dios quiere para el primero de agosto y ahí Dios seguirá llevándome a Puerto Seguro donde yo pido que Él me lleve un aplauso al Señor ay si tuviera fe como un grano de mostaza que dice la palabra Dios si tuviera fe como un grano de mostaza si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿qué lo dice? que eso lo dice el Señor si tuvieras fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor tú le dirías a la montaña que muévete muévete tú le dirías a la montaña muévete 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 esa montaña se mueverá y se mueverá y se mueverá y esa montaña se mueverá Moverá y se moverá, que esa montaña se roverá, moverá y se moverá. Porque tú verás bien como un grano de costanza, eso lo dice el Señor. Si tú verás bien como un grano de costanza, eso lo dice el Señor. No es mi vida para la montaña, muélvete, muélvete. No es mi vida para la montaña, muélvete, muélvete. Esa montaña se roverá, que esa montaña se roverá, que esa montaña se roverá, moverá y se moverá. Esta montaña se voló Musiquita Si pudieras ver como un raro de vos casa Eso lo dice el Señor Si pudieras ver como un raro de vos casa Eso lo dice el Señor Una ingeniería a la montaña Muévete, muévete Una ingeniería a la montaña Muévete, muévete Esa montaña se voló Muévete, muévete Esa montaña se voló Esa montaña se voló Muévete, muévete Esa montaña se voló Muévete, muévete ¡Amén! ¡Acelero a mi pastor! ¿Y qué pasa? Si es nuestro pastor Nada nos faltará, ¿no? Hace mucho calor Nada nos faltará, ¿no? Nada nos faltará, ¿no? El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pastos delicados ¿Y qué hará descansar ¿Y qué hará descansar? ¿Qué hay descansar? ¿Qué hay descansar? El Señor es mi pastor En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, me va a descansar. Junto a aguas de reposo, me pastorearán o portarán mi alma. Vendrán con setas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Hemos escuchado muchos testimonios que hemos estado tristes, preocupados, que cuando nos buscamos de Dios, nos damos respuesta. Lo hemos dicho al principio. Si estás triste, ora. Si estás alegre, canta la bansa. Lo dice Santiago. Es importante. No queremos presionar a nadie que cante si no quiere. Pero cuando tú tienes el corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios y obedecerle a las bendiciones de Dios, y además escuchar los testimonios. Amén. Porque eres nuestro universo, eres el creador de todo. Y ojalá, por decirlo, deseo que sea vuestro universo también. Señor. Vamos a hacer esto, Señor. Amén. 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 Señor, queremos que sea nuestro universo, queremos compartir también en tu corazón. Perdónanos si alguna vez no hemos hecho bien, pero estamos aquí agradecidos por tu amor. Que seas mi universo, quiero darte solo parte de mi sangre. Te quiero dueño de mi tierra y de mi paz. Que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, no quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí, no quiero ir a dejarme. ¡Vamos a todos! Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que quiero. Que seas el primer aliento en la mañana, a la luz de mi pensada. Que seas mi universo, que quieras cada uno de mis pensamientos. Que sea el primer aliento en la mañana, a la luz de mi pensada. Que sea el primer aliento en la mañana, a la luz de mi pensada. Que sea el primer aliento en la mañana, a la luz de mi pensada. Señor, te doy gracias porque Deja que Que podamos vener a ti, Señor Como somos, Señor Tienes tanta paciencia Con nosotros que a veces Nos da un poco de vergüenza Pero estamos aquí porque Queremos que sea nuestro universo, Señor Sabemos que no veniste a rescatar Que este es tu vida por nosotros, Señor Y queremos nos sentir de esta manera Gracias por ver el video Con todo mi ser En tu presencia quiero estar La fe Y hoy Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Mi vida Mi vida Poco en tus manos Dios de gracia Poco en tu vida En tu presencia Quiero estar Otra vez Mi vida Mi vida Poco en tus manos Mi vida Dios de gracia Poco en tu vida En tu presencia En tu presencia Quiero estar La fe La fe Oíste Oíste Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Más 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 Buenas Do Pizza La fe Blere Dios de gracia Para darme la suerte de la fe, Señor, que lo tenemos aquí, que lo voy a hacer siempre dentro de mis ojos. Con mi fe. Con mi fe. En saldades, con mi amor, en saldades, con mi ser, en saldades. En saldades, con mi fe, en saldades, con mi amor, en saldades, con mi ser, en saldades. En saldades, con mi ser, en saldades. En saldades, con mi amor, en saldades. En saldades, con mi ser, en saldades. En saldades, con mi amor, en saldades. En saldades, con mi ser, en saldades. En saldades, con mi amor, en saldades. En saldades, con mi amor, en saldades. Con mi ser, con mi ser, en saldades. Vamos a demostrárselo con la fe En la adonación Recuerden que estás triste ahora Si no estás alegre, cantan las alabanzas al rey ¿Qué vamos a sentir Jesús? 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 la buena noticia de Jesús. Tiene una relación directa entre Dios y nosotros, entre Dios y tú mismo. Por eso esta carta es sumamente importante que la leáis a menudo, que volváis a ella, porque no es una simple teoría, no es un simple pensamiento que podemos leer, es algo vital de importancia para tu vida y para la mía, porque ahí está en juego nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Es como si esta mañana tuviéramos que saltar de un avión. Te imaginas que tienes que saltar de un avión y te dicen, mira el avión está estropeado, no funciona, estás en el aire y tienes que saltar. ¿Qué vas a pedir? Un paracaído. Obviamente, ¿no? Lo mínimo que vas a decir, por favor dame un paracaído. Sí, tenemos paracaídas. Y te vas a poner, pero la segunda cosa que vas a pedir es que este paracaído funciona. Este es en condición, porque ¿para qué ponerte un paracaído si no funciona, si no está bien, si está roto, si no, cuando me tiras de la cadena ahí, no se va a abrir. Y yo me gustaría que esta mañana, como conclusión a esta meditación sobre el libro romano que hemos oído muchas cosas, pues que pudiéramos esta mañana estar seguros saliendo de aquí, tengo mi paracaído puesto, amén, y sé que funciona. ¿Tú estás seguro de ello? Está bien decir amén, pero hay que estar seguro, ¿eh? Si dices amén, yo estoy muy contento, pero eso no va a cambiar, ¿verdad? Lo importante es que digas amén, pero con seguridad de ti mismo. Dices, sí, estoy seguro de que mi paracaída está en forma y está bien. Porque el saltar en la vida eterna, hay que saber si estamos bien en condición de entrar en ella, ¿no crees? La cuestión es, ¿si me muero esta tarde? No sé si ustedes han hecho esta pregunta, más bien el gran propietario de la gente está tratando de eludir esta pregunta, ¿no? De decir, bueno, ya será para ir más tarde. Pero imagínate que esta tarde tuvieras que morir, o si te mueres esta tarde, ¿qué pasará contigo? Esa es la pregunta. ¿Qué pasará contigo? ¿A dónde vas? Y la segunda, admitiendo que como en los chistes, ¿verdad? Tú llegas a la puerta del cielo y está San Pedro esperándote, típico de los chistes, ¿no? Llegas ahí y Pedro te dice, hola, ¿cómo estás? Y si bien, bueno, puedo entrar. Y Pedro te hace una pregunta diciendo, ¿en virtud de qué debo de dejarte entrar? ¿Tú sabrías decir tú algo? ¿Sabrías contestarle a él? Decirle, sí, tienes que dejarme entrar. ¿Por qué? Te va a decir. Y tú vas a decir entonces, oh, porque he sido bueno. Me he comportado bien con mi esposa, con mi marido. Una vez le di de comer a un poco. En fin, todas estas cosas uno lo tiene en el fondo y piensa que con este credencial será suficiente para él para entrar en el cielo, ¿no es así? La cuestión es que la epístola responde directamente a esta pregunta primordial en nuestras vidas. Y me gustaría de esta manera simplemente, pues, recordar algunos pasajes del epístolo a los romanos. En Romanos 3.23 tenemos el resumen de toda la epístola. O tenemos muchos pasajes claves en Romanos, ¿no? Dice, pues, todos, vamos a ver si lo leemos todos, porque así por lo menos podremos decir, eso sí que lo he leído un día. ¿Ah? Eso sí que lo he leído un día. Así que, leamos todos. Pues, todos. ¡Wow! ¡Qué declaración tan formal y tan directa está haciendo Pablo ahí! Saben, a algunos le cuesta asimilar esta idea o esta palabra de Dios que dice que estamos perdidos. Le cuesta asimilar esto. Es terrible porque el otro día estuvimos con un grupito de personas que vienen recientemente a la iglesia y estamos estudiando estas cosas básicas porque yo creo que lo más importante en la vida de uno es tener claro dónde pisa, ¿no? De saber que está en un fundamento sólido. Y las creencias que tú tienes, que yo tengo, lo que sea, no pueden estar hechas en el aire así. Y si yo creo, porque creo que Dios está por ahí y que Dios es buena gente y que Dios me ama y que Dios no sé qué. Pero, los budistas, los musulmanes, todos creen en lo mismo, ¿no? Y que Dios me va a hacer favorable y cuando le pido, Él me contesta. Bueno, todas estas cosas son muy bonitas, pero realmente es saber si es así o no o si simplemente son invenciones que nos hemos puesto en la cabeza o si son creencias que nos han puesto, que nos han dado, porque desde pequeñitos nos han comido el coco desde pequeños. Y eso nos sirve para pasar del paso, ¿no? Para pasar el tiempo y para tener una cierta satisfacción, una cierta paz en nuestro corazón. El Evangelio es mucho más que eso, ¿saben? Hay que saber dónde tú pisas, qué es lo que tú crees y si realmente podemos creer en lo que creemos. Y por eso que es necesario que, les invito a todos los que quieren venir los miércoles, estamos estudiando las doctrinas fundamentales de la Biblia y así estamos compartiendo muchas preguntas entre nosotros. Bueno, y cuando llegamos a este tiempo de decir, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, porque nuestra doctrina número 5 de la iglesia dice, creemos en la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación. Entonces uno dice, wow, creemos que todo el mundo estamos perdidos, que estamos condenados. Y uno levanta la voz y dice, ¿y los niños? Pobrecitos. Claro. Y estas personas que están buenas. María Teresa de Calcuta. Y enseguida vamos a buscar, a ver si algunos se salven, ¿no? Vamos a buscar, a ver, y entonces hacemos mentirosos esta palabra, porque no hay más que esto, ¿no? Dice, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, a no ser algunos que están buenos. Entonces ya nos daría un poquito de esperanza, ¿no? A no ser que hay algunos que estén buenos. No, no dice eso la palabra de Dios, lo siento. Todos estamos perdidos. Romano 3, 9 a 12, vamos a leerlo otra vez. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Ellos pensaban que eran mejores que todos los demás, ¿no? De ninguna manera, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los no judíos están bajo el pecado. Después, así está escrito, no hay un solo judíos, ni siquiera, y después, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos sean extraviados, por igual sean corrompidos, no hay nadie que haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. La respuesta es clara, no existe tal persona, buena o justa, o moralmente limpia o santa, no existe ni un niño, ni María Teresa de Calcuta, ni Martin Luther King, menos tú, menos yo aún. Eso es una noticia muy negativa sobre la humanidad. Es por eso que la gente, los medias, los filósofos, lo que cuando oí es la locuta del radio, nunca se dirigen hacia eso, se nos cuenta la historia de algunos políticos corruptos, por ejemplo, pero en el fondo dicen, bueno, eso sí, hay que condenarles, hay que machacarles, ¿verdad? Pero los demás somos buenos. Nos escapamos. Y es así. Y vivimos a la era de acuarios, ¿sabes? Me gustaría enseñarles este vídeo que hizo la famosa bebida, vamos a ver si lo podemos ver, si funciona el sonido también, ¿sí? Tienen que prepararlo un poquito así. No sé si habéis visto los anuncios, que son muy significativos los anuncios, sobre la forma de pensar de la gente, ¿de acuerdo? Dios rinde un homenaje a los políticos. ¿Qué ha enseñado? ¿Por qué? Porque cada día escuchamos. La culpa es de los políticos. No tienen vergüenza, hombre. Para, para el carro. ¿Y qué pasa con políticos como Pedro, dispuesto a bajarse el sueldo para que haya un médico en el pueblo? ¿O como Elena, que aparcó su coche oficial para ahorrar un dinerito a su ayuntamiento? ¿O Ramón, que se planta ante quien sea para defender a sus vecinos? Gente que ahora tiene que decir con la boca más pequeña del mundo, ¡sabes! Políticos sin secretaria de la secretaria del secretario. Pero qué grande eres. Y no están solos. Hay más políticos extraordinarios que consiguen que no perdamos la fe en el ser humano. Acuarios, el ser humano es extraordinario. El ser humano es extraordinario. El ser humano es maravilloso. Eso no es exactamente lo que dice la Biblia, ¿no? O sí, entendemos bien que si vamos a buscar unos valores, hay valores que están dentro del ser humano, que son extraordinarios. Podemos aplaudirlas, podemos verlas. Pero no deja de ser el ser humano un ser maravilloso caído. Caído en el pecado. Y la Biblia lo declara con toda claridad. El ser humano, si bien es maravilloso porque ha sido creado por Dios, ha caído en el pecado. Y tenemos que cuidarnos de este mensaje tentador, positivo, humanista, que provoca en nosotros un ánimo renovado, una nueva esperanza, pero no es verdad porque estamos todos contaminados por el pecado. Y eso es lo que declara la Biblia, y es lo que declara los primeros capítulos a los romanos, que lo dice con toda claridad, que el ser humano es pecado. Romanos 6, 23, la primera parte lo dice una vez más. Hay muchos versículos que lo dicen, pero vamos a ver. Y porque la paga del pecado es muerte. Ya está. La paga del pecado es muerte. Y llevamos en nosotros la retribución de la muerte, la retribución por nuestros pecados. Y eso es. Y la verdad puede ser desagradable, puede ser antisocial, podemos decir, o que va en contra de la política de tratar de que las cosas vayan bien hoy en día. La cuestión es que estamos enfermos. Y saben cuando vas a hacer un análisis y se declara el análisis que tú tienes cáncer o no sé, tienes que reconocer que el análisis es correcto, puede ser un contraanálisis y mirarlo bien. Pero eso significa que no es el análisis que está mal o que es fraudulenta. Significa simplemente que tenemos que reconocer porque este análisis nos puede salvar la vida. ¿No crees? A mí me pasó lo mismo hace dos años, tres años pronto. Estaba pasando por un tiempo ahí y de repente me dieron los análisis y me dijeron, wow, tienes células de cáncer. Yo voy a poner por el médico y le digo, estás loco, que quede ahí, cállate la boca, tú no existes, tú no vales para nada, eres un mal médico, yo qué sé. Cuando declaró eso, no lo dijo para fastidiarme la vida, lo dijo para salvarme la vida, en todo caso. La verdad puede ser desagradable. Y cuando el epístolo a los romanos declara que el ser humano es pecador y se vacía a la muerte, significa que lo dice no solamente así de forma retórica encima de todo el mundo, te lo dice a ti personalmente, me gustaría que tú lo cogieras para ti mismo esta mañana, y que decís yo soy pecador y voy hacia la muerte. Y puedes aplicar las políticas del avestruz que pone la cabeza debajo de la arena, mientras que todo su cuerpo está afuera, y piensa estar protegida. Muchas veces somos así los humanos, no, no pasamos así. Y como dice el otro, si Dios dice eso, mejor no creer en Dios. ¿No penséis? Desde siempre el ser humano ha intentado sustraerse al sentimiento de culpabilidad que todos tenemos. Grandes pensadores ateos han hecho declaraciones sobre ellos durante siglos. Por ejemplo, Richard Balkin dice, A menudo la gente dice no creer en Dios para sentirse liberado. El darwinismo dice, es la historia de la liberación de la humanidad, la liberación de la ilusión de que su destino es controlado por una autoridad superior. Todas las religiones son parecidas, dice él. Utilicen la culpabilidad para esclavizar al hombre. Otro dice, un tal Dan Beck Barker, dice, soy mucho más feliz ahora que soy ateo. Porque estoy liberado del miedo de la culpabilidad. Y cuando tú vas al médico y dices, bueno, tú tienes cáncer. Tú le dices, no, tranquilo, yo soy ateo, no creo. Y es lo que hacen los ateos en definitiva, porque si se quitan la culpabilidad de encima, si Dios no existe, no hay juicio. Si no hay juicio, puedo hacer lo que me da la gana. Y puedo intentar vivir de esta manera. Karen Armstrong dice, es maravilloso el no deber rendirse a un Dios vengativo que nos amenaza a la condenación eterna si no respetamos sus reglas. Así escribe este hombre. Dostoyevsky, que es un escritor ruso muy famoso, dijo, si Dios no existe, todo nos es permitido. O Karl Marx, que dijo, la religión es el opio del pueblo. Otros han tenido, han pensado, han tenido opinión diferente, han ido un poquito más lejos, ¿verdad? Y dijeron textualmente, no es la religión la que es opio del pueblo, sino el ateísmo más bien. Si queréis vivir una vida degenerada, Dios es vuestro enemigo mortal. Representa el peligro mortal para vuestro egoísmo, vuestra lujuria, vuestro odio. Así que, para estar libre, mejor deshacerse de la idea de que Dios existe. Y es así, así que muchos intentan vivir en esta vida, sin embargo, en Romano 2, 5 y 6, encontramos otra idea. Y la Biblia nos declara como un médico que dice, señores, estáis enfermos. Pero tú, por tu obstinación y por tu corazón, en perdido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios se revelará su justo juicio. Dios ha efectuado y ya ha juzgado el mundo, y ya nosotros estamos bajo la condenación de Dios. Qué duro es esto, ¿verdad? Y dice Pablo, incluso más allá, y dice, ahora tú estás sin excusa. No hay donde agarrarse para excusarte. No sé, cuando tú haces algo malo, o que algo pasó en tu familia, no sé, cuando sea, siempre buscas una especie de disculpa, ¿no es así? Un atenuante. Y dice, bueno, a ver si puedo colarme con esto, por lo menos, ¿no? ¿Has dejado la habitación y he hecho un asco? Sí, pero he arreglado mi armario. Es un poco eso, ¿no? Y uno dice, mira, ¿has comido un adulterio? Sí, pero no la quería tanto. ¿Cómo haces? Muchas veces estamos de minimizar nuestra culpabilidad o de ponerla de lado. Y Pablo dice textualmente en el Romano 1.20, ¿qué dice? Romano 1.20, pues desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó. De modo que nadie tiene excusa. Dios se lo ve por todas partes, se lo puede sentir por todas partes, se lo ve a través de la naturaleza, a través de todo lo que él creó, y se ve también su carácter, su carácter puro, su carácter santo, su carácter ordenado, su carácter recto. Así que no tenemos excusa para decir primero que Dios no existe o de no prestar atención a sus advertencias sobre nosotros. Es tan claro que viene a ser absurdo negarlo, dice Pablo. Pensar que el hombre es bueno y que el pecado no existe es una insensatez, dice Pablo. En Romano 1, 21, 22, trata a los no creyentes o a los que no quieren saber nada de Dios de insensato. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es una forma de decir, se está completamente chiflado. Se les oscureció su insensato corazón. Se han vuelto locos, insensatos. En el versículo siguiente, aunque afirman ser sabios, se volvieron nesos. Nesos. Los testigos que tuvieron con él, primero, Jesucristo es igual. Estamos sin excusa frente a Dios, pero también estamos sin excusa frente a la manifestación de Jesucristo, del testimonio dado por él a través de las Escrituras. En el Antiguo Testamento nos anuncia que Cristo viene para sufrir y para dar su vida. En el Nuevo Testamento se nos lo presenta en persona. Aquí hubo testigos que estuvieron con él, escribieron sobre su mensaje, su misión, su muerte, su resurrección. Así que Pablo dice, somos sin excusas por no solamente haber pecado y ser pecadores, sino por dejar a Cristo, el Salvador, de lado. Es otro grado de culpabilidad. Es como si el médico te dice, tú estás enfermo, lo que sea, y tú dices, he entendido que me has dicho eso, pero no creo en lo que me dices. Entonces, soy doblemente enfermo, ¿me entiendes? Y no solamente estoy enfermo por estar enfermo, pero estoy más enfermo todavía por no querer saber nada de un eventual medicamento que me puede salvar la vida. En Romano 2, versículos 6 y 5, dice textualmente, estamos bajo el juicio de Dios. Vamos a ver, Romano 2, 5 y 6, pero por tu obstinación y por tu corazón emperdenido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Y después, vamos a ver Romano 3, 18. Otras declaraciones que están todos en Romano, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie respeta a Dios. O sea, la gente se ha totalmente olvidado de Dios o apartado de Dios. De vez en cuando hacen una especie de romería por ahí para solventar su sentimiento religioso, pero nada más. Nadie tiene un auténtico temor y respeto de Dios. En Romano 3, 19, el versículo siguiente, dice, se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice aquí en Están Sujetos para que todo el mundo se caiga la boca y quede convicto delante de Dios. Alguien puede ponerse delante de Dios y decir, wow, yo no. Yo no soy así. Seguramente alguien dirá esta mañana, ay, Pastor Filipe, mejor me hubiera ido a la playa. mejor me hubiera ido a la playa, es verdad. Si tenías el propósito de desanimarnos esta mañana, lo has logrado. Pero eso lo ha dicho la palabra, no lo digo yo. Oh, ustedes son toda gente maravillosa, perfecta y soy muy guapo todos. Les quiero. ¿Vale? Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Somos pecadores, estamos perdidos. Qué terrible noticia. Qué terrible noticia. Pero gracias a Dios la epístola romana no solamente es la declaración de esta verdad universal. Hay otra verdad que se añade a esta. Es la declaración de lo que Dios hace e hizo para salvarnos. para sacarnos de esta situación. Pero para que nos saquen de esta situación primero tengo que reconocer dónde estamos. Yo no puedo ser liberado de mi enfermedad si no la reconozco primero. Primero tengo que reconocerla y después pedir ayuda para que me sacan de ahí. Porque yo mismo no lo puedo hacer. ¿Entendéis eso? Y si no hay este reconocimiento tácito en mi corazón de que es así, como dice Pablo yo hago el mal que no quiero hacer y no puedo hacer el bien que quisiera hacer. ¿Quién no tiene esta verdad en su corazón? ¿Quién no es así aquí? Porque este mensaje no sería para ti entonces. Pero yo no puedo hacer el bien que quiero hacer dice Pablo y hago el mal que no quiero hacer y encuentro este problema en mi interior lo encuentro y yo creo que cada uno de nosotros podemos absolutamente decir lo mismo. Me encuentro en esta misma situación. Entonces necesito que alguien me saca de ahí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muertos? Dice Pablo ¿Quién me lo podrá hacer? Y claro después exclama con toda su voz podemos decir de ahí un grito de exclamación en los romanos de decir ahora Jesucristo ha venido para ello. Todo termina aquí el evangelio significa buena noticia. Pablo declara esto para que nos demos cuenta de la enormidad del problema en que nos hemos metido la humanidad. Pero si el problema es enorme la solución lo es aún más grande. ¿No creéis? La solución que Dios nos da es más poderosa que todo el problema que podamos tener. En Romano 3 23 y 24 volvemos a los mismos versículos pero pues todos han pegado están privados de la gloria de Dios pero pero me encantan estas palabras que se pero ¿no? Lo tal vez hemos visto así que ¿no? Pero esto el pero es muy importante por su gracia son justificados gratis mediante la redención que Cristo presume en Cristo que tímido lo estáis diciendo le habrías de gritarlo o salta lo intento les doy otra oportunidad ¿vale? ok pero por su gracia son justificados gratis mediante la redención mediante la redención que Cristo se juro se juro versículo 25 Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se ofreció por la fe en su sangre para así demostrar su justicia anteriormente su paciencia Dios había pasado por alto los pecados así que entendemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y por la fe en su sangre que es una expresión rara esta ¿verdad? la fe en su sangre significa literalmente la fe en lo que Él hizo en la cruz por nosotros somos recibimos la expiación wow son otras palabras reciben una expiación y sin embargo son palabras muy poderosas de la Biblia otro texto otra otra versión dice Dios por su generoso amor aprueba a todos gratuitamente es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados el perdón se recibe a través de la fe Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús que extraordinario es esto la sabiduría de Dios ve que su pueblo ve que nosotros sus criaturas estamos perdidos hemos fracasado estamos en contra de su justicia no podemos ser aceptados como justos porque Él es completamente justo entonces que va a hacer porque la Biblia dice por otra parte que Dios nos ama completamente nos ama alzar la locura y como podemos balancear amor completa y justicia completa es ahí donde está el dilema ahí donde está el gran problema entonces se nos habla de la cruz ¿por qué la cruz? ¿por qué el sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿por qué la muerte horrenda en este instrumento de tortura? yo no sé si ustedes tienen una cruz aquí en el cuello sé que los evangélicos no solemos hacer eso pero bueno los católicos sí siempre llevan una crucecita ¿verdad? aquí pero no si la tienes no te voy a condenar por eso simplemente para decir bueno Chelo está bien la tienes tú está bien mira que mi amor es la iglesia gloria a Dios tiene una cruce también bueno no es para poder simplemente decir que muchos muchos se llevan una cruz puesta ahí ¿verdad? y está bien ¿por qué? porque para nosotros los cristianos es como un símbolo sagrado ¿no? cantamos sobre la belleza de la cruz pero muchas veces nos olvidamos de lo que era en realidad si pudiéramos traducir en el lenguaje de nuestros días hablaríamos de no sé cómo se llama este trozo de madera para colgar a los que se pueden usar la horca ¿no? o podemos hablar más más moderna de una silla eléctrica ¿podemos poder ver que todos ustedes se pongan una silla eléctrica aquí en el cuello que bonita la silla eléctrica invoco tu poder sobre mi silla eléctrica sería absurdo ¿verdad? y sin embargo la cruz era un un instrumento de castigo un instrumento de ejecución ¿y por qué la cruz? porque la muerte de Jesús hace dos mil años tiene máxima importancia para ti y para mí hoy en día y para todas las generaciones antes mientras y después de nosotros un escritor cristiano Josh McDowell escribió cuando Jesús murió en la cruz no solamente murió por nosotros pero murió para satisfacer las santas y justas exigencias de Dios porque la santidad o la justicia de Dios exige que todo pecado sea castigado pero el amor de Dios busca la manera de que este castigo pueda satisfacer tanto la justicia como el amor que Él tiene hacia el hombre y cómo podemos satisfacer tanto la justicia como al amor que Dios nos tiene porque porque si dice bueno has pecado eres culpable vas a morir ¿vale? estás declarado culpable pero entonces Dios viene y dice ay pero te amo tanto va lo dejamos te hago gracia ¿de acuerdo? eso sería un acto de amor de Dios obviamente pero no sería un acto de justicia o si sería que el amor de Dios es más grande que su justicia y tiene que ser injusto para poder aplicar su amor pero Dios es perfectamente justo y si entonces te mira a ti y dice mira la justicia exige que mueres y entonces te castiga entonces pasa lo mismo para el revés es decir su justicia está satisfecha pero su amor no lo es vaya dilema tiene Dios ahí vaya vaya problema tiene Dios para con el hombre es ahí donde viene la gran noticia que dice Cristo hizo lo necesario para nosotros ¿en qué hizo el necesario? es que vino a propósito en esta tierra para morir en la cruz en tu lugar en mi lugar en nuestro lugar Él viene y viene a morir para recibir el castigo que nos era destinado para recibir recibírselo en sí mismo por eso este este pasaje dice de la Biblia tan conocido por tanto Dios tanto Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que nadie se pierda más todos tengan vida eterna todo aquel que en Él cree tenga vida eterna se dio a sí mismo hay una historia no sé si es de miligramos no sé qué pero este gran predicador iba por la calle cuando podía conducir todavía porque ahora es un ejito ¿verdad? pero bueno estaba ahí y le paró un policía y le dijo ah se había pasado de la velocidad entonces viene y tal y entonces le dice bueno va a ser una multa de 100 dólares lo que sé y entonces el 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 Billy Graham dijo oh a lo mejor me conoce y efectivamente el policía ah pero usted es Billy Graham entonces se puso contento wow este me quita la multa tranquilo y dice bueno pues son 100 euros 100 dólares porque él mete el parece ser que el policía le dijo ah usted es Billy Graham si verdad pues sabe usted me ha salvado literalmente la vida fui con mis hijos ahí a escucharle en una predicación suya y ha recibido a Cristo en mi corazón y gloria a Dios porque ahora ha recibido al Señor en mi vida y estoy muy contento y muchísimas gracias Billy Graham y él dijo bueno me tengo que quitar la multa y al final dijo bueno pues son 100 dólares y entonces cogió y vamos a ver que pasa ahí y cuando Billy Graham apretaba sacarlo 100 dólares para pagarle le dijo pues si desperte un momento y él cogió de su bolsillo su propio monedero abrió cogió 100 dólares y dijo eso lo voy a pagar a la justicia para eso ¿me entendéis? la justicia fue justa el policía ha sido totalmente justo hubiese sido injusto si voy a decir eso simplemente porque Billy Graham le haya predicado pero él pagó por la culpabilidad de Billy Graham en este caso y si queremos entender realmente lo que pasa con nuestras vidas es exactamente lo que pasa con Dios con nosotros somos culpables somos destinados literalmente a ser destruidos por la muerte pero Dios viene y muere en nuestro lugar en la cruz y lo hace por ti y lo hace por mi lo hizo por ti y lo hizo por mi hace 2000 años es un hecho es lo que Cristo ha hecho por ti es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros somos salvos por la fe Dios Dios se dio a sí mismo ¿saben cuando decimos Dios ha dado su hijo unigénito? es una forma de explicar porque claro hacer morir un inocente sería injusto de parte de Dios entendemos bien yo soy el juez y dice bueno pues va a pagar este a tu lugar no sería peor todavía no podemos hacer pagar una tercera persona desde misión de juez yo te condena no decir tú estás condenada vale pues bien va a pagar tu marido por ti vaya gesto de vaya gesto de de gracias te estoy haciendo yo ninguna ¿verdad? no soy yo que voy a pagar por ti es otra cosa el mismo juez va a pagar por eso Cristo era Dios a la vez también es el mismo que va a dar su vida por nosotros y eso es tan profundo eso era gran noticia del libro de todos los evangelios pero especialmente la explicación que nos da Pablo de todo ello proviene de esto ¿saben? para terminar somos salvos por la fe dice ahí Cristo ha muerto en nuestro lugar para redimirnos de justo juicio de Dios hemos leído eso pero para hacernos con esta redención es necesario dos cosas de parte nuestra la primera el arrepentimiento ¿qué significa eso? significa simplemente reconocer nuestra situación si voy al médico lo repito y me declara dice mira tú estás enfermo la primera cosa que tengo que hacer tengo que reconocer si no lo reconozco si no quiero aceptarlo si no quiero saber nada de esto a la mí ¿no? ¿qué pasa? seguiré así pero me amaré ilusiones en mi cabeza lo más importante es que lo reconozco y cuando desde el momento que lo reconozco reconozco mi culpabilidad delante de Dios reconozco que cada uno de mis pecados han ofendido a Dios de verdad entonces mi corazón se entristece yo doy cuenta a Dios y digo Señor estoy perdido tiene razón es reconocer esta culpabilidad delante de Dios es el primer paso que tenemos que hacer el segundo paso es simplemente reconocer que Dios ha pagado por nosotros y cuando empezamos a entender eso y a depositar nuestra confianza sobre lo que Cristo hizo por nosotros todo cambia porque entonces entendemos que Cristo si lo hizo lo hizo por nosotros a cada uno en particular pronuncia tu nombre esta mañana di di yo he dado mi vida por ti Jesús te coge tu nombre esta mañana y te dice tu nombre y Jesús dice yo Jesús he dado mi vida por ti ya está hecho en la cruz no es algo que voy a hacer mañana que voy a hacer hoy que voy a hacer en un momento preciso ya está hecho solo tienes que confiar en él solo el sal el justo vive por la fe eso es lo que va a declarar Pablo en todo el libro de los romanos en romano 8 33 24 para terminar y termina con esta tremenda exclamación quien acusará a los que Dios ha escogido Dios es el que declara justo quien nos podrá acusar si hemos depositado nuestra confianza en lo que Cristo hizo por nosotros quien vendrá a acusarnos quien vendrá a decirnos oh tú tienes que pagar por tus pecados si no ya alguien ha pagado por mí le debo todo para terminar esta mañana hay otro versículo siguiente vamos a ver si 34 si quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó quien además ¿dónde están? ahí en el Dios me encanta esta idea de ver a Jesús sentado en el trono de Dios día me muero ¿no? patético día todo el mundo llorando abajo y Dios dijo arriba y y y y bueno yo creo que puedo entrar ¿por qué? ¿y por qué vas a poder entrar en este momento? si yo tú eres pecador fíjate tantas cosas que hiciste en tu vida hasta el último momento has pecado fíjate y voy a ver todos mis pecados ahí chiquitos espectáculos mejor no estáis para verlo mejor no estáis para verlo pero bien chiquitos espectáculos y de repente la voz del cielo dice Filip condenado al infierno yo tengo que decir bueno frente a lo que hay no puedo decir otra cosa y de repente hay uno que se exclama desde el mismo trono de Dios y dice he 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 el que está a la derecha de Dios y pues este este pagado por él está hecho y hay pagado por su por su sus pecados todas las cosas que haya hecho yo he pagado ya él ha depositado su fe en mí él ha puesto su confianza sobre él y yo lo sé porque Cristo lo sabe todo ¿no crees? y Cristo sabe cuando en tu corazón un día en tu habitación le has dicho Señor te pido perdón y yo recibo tu perdón o en un culto como este te has levantado y has dicho en tu corazón sí Señor yo me conozco y creo en ti ¿sabes? este momento es sumamente importante yo tenía una madre que tenía esto siempre esta curiosidad me ponía mucho muy mal a gusto a mí cuando estaba con ella porque cuando venía con un amigo a casa ella apenas le preguntaba ¿estás algo usted? y yo me daba el mamá ¿qué dices? pues en definitiva era mucho más sabia de lo que uno podía pensar porque hacía la pregunta exactamente la que todos tenemos que hacernos y volviendo al paracaído yo te digo ¿tú tienes tu paracaído puesta? ¿estás salvo tú? ¿qué es lo que impide que esta mañana llegas delante de Dios en medio de toda esta congregación digas yo hoy acepto a Jesús en mi corazón he entendido lo que Cristo hizo por mí y yo lo recibo reconozco que soy pecador reconozco que he pecado y ahora vengo a tus pies oh Dios para que deposita tu perdón sobre mí y yo sé que ya lo hiciste porque ya has muerto en la cruz ya has resucitado así que vamos a terminar este culto simplemente esta mañana todo lo que les he contado esta mañana proviene del libro de los hechos y de todos los evangelios y de toda la Biblia pero he explicado el libro de los romanos y Pablo terminará diciendo en el capítulo 8 versículo 38 exclamando esta cosa esta verdad tan extraordinaria dice pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los poderes diabólicos ni lo presente ni lo que vendrá en el futuro ni poder espiritual ni lo alto ni lo profundo ni nada de lo que existe podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra ¿en quién? en nuestro Señor Jesús vamos a terminar y vamos a orar yo simplemente esta mañana quisiera invitarles a que toman toman lo que han oído esta mañana y te digan si yo creo si esta mañana yo vengo aquí Señor y quiero quiero que tú limpies mi vida y el Señor lo dice en su palabra desde el momento que tú abres tu corazón de esta manera Él viene está deseoso abrazarte está totalmente deseoso recibirte en su corazón recibirte como miembro de su familia hacer de ti un miembro del reino de Dios ¿no es extraordinario esto? vamos a inclinar nuestras cabezas vamos a escuchar una canción pero mientras estamos cantando mientras que hemos terminado este culto quisiera pedirle a todos ustedes que quieran tomar esta decisión esta mañana que vengan hacia adelante simplemente oraremos juntos es un acto público es un acto donde uno decide claramente decir sí Señor yo quiero confiar en ti quiero entregar mi vida quiero dar mi corazón hacia aquí Padre en este momento te damos gracias gracias por el don de tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros y esta mañana venimos a ti tal como somos y venimos y nos acercamos a ti porque queremos decirte Señor creemos en lo que ha hecho Jesús en la cruz y venimos a tus pies para pedirte perdón y para que tu Espíritu Santo entre en nosotros y que podamos sentir tu perdón sobre nosotros oh gloria a ti Señor porque sé que tú lo vas a hacer esta mañana danos la fuerza danos el coraje danos el valor de ponernos de pie y de venir hacia adelante para entregar nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén 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 Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti que tu presencia se mueva en mí dile Señor quiero recibir de ti y ven acércate hacia adelante díselo en tu corazón más profundo dile simplemente Señor estoy aquí delante de ti esta mañana tal como soy soy pecador yo lo sé te pido perdón por ello pero gracias porque tú has cumplido una cruz por mí quiero identificarme a ello Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti que tu presencia se mueva en mí Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti que tu presencia se mueva en mí levanta tu mano y ora por las personas que se han adelantado esta mañana el Señor ve cada una de nuestras decisiones lo que habéis hecho esta mañana cuenta para Dios saber el simple hecho de levantarse de venir hacia adelante y decirle Señor yo quiero entregar mi vida reconozco que tú has muerto en la cruz yo confío yo creo en ello sé que lo hiciste por mí por mí especialmente te debo todo Señor el hacer esto realmente no es vida de uno en un momento particular de su vida dice la Biblia que escribe nuestro nombre en el libro de vida hay muchas expresiones para decir que Dios nos hace miembros de su familia no significa ser miembro de una iglesia de un grupo de gente de cristianos sí pero hacerse miembro de la familia de Dios y esta mañana el Señor está amigo de nosotros otra persona quiere venir que no que no se oponga al amor de Dios esta mañana que no le resiste que no sea más insensato en su vida como decía la Biblia no seas insensato ven corriendo a los pies de Jesús a los pies de la cruz aquel que derramó su sangre por ti no lo dejas de lado ven corriendo esta mañana que es tu oportunidad hoy de recibir al Santo de Dios en tu vida Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti Señor quiero recibir de ti que tu presencia se mueva en mí que tu presencia se mueva en mí oye 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 si oye señor gracias por Ander esta mañana gracias depósito y señor depósito en Ander la convicción del perdón completo sobre su vida lo que has hecho en la luz por él es completo no es una parte, no es un trozo el perdón de Dios está completo sobre ti daré gracias 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 amén el Señor te bendiga tu has dado el corazón al Señor de verdad dile simplemente si el Señor reconoce que soy pecado de la tierra de esta manera vengo a entregar mi vida pero también reconozco que tú has dado tu vida por mí y yo lo recibo esta manera recibo tu perdón sobre mi vida me confío en tu perdón porque tu palabra me dice todo aquel que viene a mí no se pierda y yo creo en ello el testamento lo dice yo creo que se les gusta que se déjame ¿tú deal? Gracias. 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 Y vamos, te invito a todos que quieran que vengan a traer sus ofrendas con un corazón alegre, como decir a mí, ¿no? Vamos. Si tuvieras... Si tuvieras... Si tuvieras fe, si tuvieras fe, ¿qué dice? Si tuvieras fe como un grado de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grado de mostaza, eso lo dice el Señor. Muévete, muévete, a la montaña, muévete! Si, muévete, muévete, a la montaña, muévete! Si tuvieras fe como un grado de loseles, eso lo dice el Señor. De esa montaña se podrá De esa montaña se podrá De esa montaña se podrá Si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de costaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de costaza De esa montaña se podrá 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 que verdaderamente tú seas glorificado en la tierra y en el cielo, Padre. Te amamos con nuestro corazón y queremos cada día, Señor, servirte como lo mejor de nuestra vida, Señor. Amén. Amén. Llegan, vienes a hacer los anuncios. ¿En gole? Sí. Hola a todos, buenos días. Los anuncios de esta semana espero que ya sepan cuáles son. Los lunes tenemos el culto de oración aquí a las ocho y media. El martes también a las ocho y media. A las ocho, perdón. A las ocho los estudios bíblicos para los líderes de la iglesia, los miembros que llevan tiempo. Alfa. El martes empieza el curso alfa. Ah, que el martes vamos a empezar el curso alfa. Así que a todos los que vayan a participar aquí a las ocho, pronto. El miércoles tenemos el estudio para los nuevos miembros o nuevos creyentes aquí en la iglesia. A las ocho también. A las ocho también. Y luego las células. No se olviden de las células. Si alguno no tiene células asignadas pues se ponen en contacto con Chelo. Y ahí a ella les dice la más cercana y las que mejor les comen los pelos. Luego, hay un anuncio especial del 19 al 24 de agosto y vamos a abrir el rastrillo aquí en la iglesia. Así que las personas que puedan colaborar en traer algo que tengan en casa y quieran donar se ponen en contacto con Lice o Belén y ya ellas organizan todo. Luego también. He perdido la información de las personas que van a ir a la boda. Así que por favor los que vayan a ir. Es que le dio vuelta su vida al teléfono. Las personas que vayan a ir por favor se acercan a mí. Yo ya era el último día para pagar. Así que para recoger dinero y para confirmar la asistencia. Y el domingo les quiero aquí antes de las once y media. Que a las once y media se empiece el culto. Bueno, semana a todos y que el Señor les bendiga. Amén. Ah, bueno. Gracias. Te has olvidado un par de cosillas así que voy a rematar la fe. No se olviden que este martes empieza el curso para los dirigentes del curso alfa que se empezará oficialmente en septiembre. Pero tenemos tres cursos de preparación para los líderes. Así que por favor, este martes todos los que quieren participar en este curso pueden venir. Será para formarse. Para después, en septiembre, empezar el curso oficial. ¿Ok? Eso es este martes. Y los sábados tenemos un festival de películas. Así que a las ocho tenemos aquí todos invitados. El próximo sábado tenemos la película Les Miserables que es una película no cristiana pero que sí que tiene un trasfondo muy interesante que podemos hablar sobre ello. Así que estáis cordialmente invitados a pasar este sábado. ¿Tenemos algunos algunos cumpleaños? A ver. Yo creo que solo yo solo tengo un cumpleaños pero como ando muy destistadilla A ver si nos hemos olvidado de alguien. Puede ser. Bueno, aquí, desde aquí se me oye bien. El cumpleaños, ¿quién ha cumplido años la semana pasada? Que lo diga ahora o que calla hasta el año que viene. Nadie quiere confesar la verdad. Pero hay un cumpleaños que nos felicitamos la semana pasada que es el de Javi Torres, Javier Torres que está allí sentado detrás. Que se cree que por sentarse en última fila nos íbamos a olvidar de él pero no. Venga aquí, muchachos. Ese que yo que pasaba la semana y nos olvidábamos de él pero no. De eso nada. Ahora no recuerda el versículo necesario que él mengue y que yo crezca. Bueno, Javi. Hace muchos, muchos años que conocemos a Javi. es un placer y un honor y una alegría tenerlo en nuestra familia de la iglesia y cada vez que pienso en Javi pues siempre pienso yo en Pedro, en Pablo porque parece un hombre fuerte, parece un hombre que puede con todo. Pero yo siempre digo que debajo de este cuerpo hay un corazón pequeñito, un corazón de niño que quiere esconder pero que no puede y los abrazos que da él son poderosos, se lo digo yo. Y Antonita también. Bueno, el caso es que nosotros queremos bendecir tu vida, Javi, porque yo no sé ya cuántos cumples pero yo sé que hubo un gran hombre que se llamaba Moisés que a los 40 años tuvo que dejar la corte y toda la riqueza y todo el honor para irse lejos a vivir como un pobre hombre y después de 40 años volvió otra vez para ejercer como un hombre lleno de poder y para salvar a todo un pueblo. O sea que ya ven que Dios tiene propósitos para cualquier edad. Yo no estoy pidiendo que Dios te lleve al desierto ni que te lleve muy lejos pero sí que te lleve a hacer descubrimientos maravillosos y que cojas todo el poder, toda la autoridad que tú tienes en tu vida porque sé que la tienes y que la ejerces y que conquistes reinos y territorios en el nombre del Señor. Dios tiene un propósito para tu vida y tú lo sabes y lo descubres. Así que no te voy a decir nada más sino que te voy a dar las gracias porque yo sé que tú siempre piensas en todos nosotros y sé que eres un hombre de oración y te pido que no te olvides nunca de orar por la obra del Señor ni por ese ministerio que Dios te ha dado. Nunca. Y te dejo el Salmo 1 porque es mi Salmo preferido porque es bienaventurado el varón que no anduvo en malos consejos ni en silla de escarnecedores ni todo eso pero dice en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. A veces parece difícil prosperar pero Dios tiene el momento adecuado en que las cosas prosperan y si no prosperan económicamente prosperan en nuestro interior si confiamos en Él así que la obra sigue siendo igual una montaña maravillosa un paisaje maravilloso para ti que eres igual de maravilloso. Amén. ¿Vas a decir algo? Sí. No vas a decir nada. Pues te vamos a cantar y ahora todos van a venir y le van después a felicitar. cumpleaños feliz cumpleaños feliz que deseamos todos cumpleaños feliz feliz, feliz, feliz en tu vida amiguito que Dios te bendiga que es unaión. Amén. hay pimienta me están informando que hay pimienta para los que quieren llevarse por lo menos un pimienta ok vamos a recibir la bendición del Señor para terminar y ahora que nuestro Dios Padre Eterno que ha creado todas las cosas y que es su infinito bondad a dar a su Hijo Jesús en la luz por nosotros les acompaña y les bendiga a través del Espíritu Santo durante toda esta semana que Dios les bendiga a todos ustedes